Muy buenas pilotos, hoy vamos a conocer el nuevo Isshin EX-4, un drone que por menos de 200 euros nos va a permitir grabar unos vídeos de muy buena calidad. Esta es la mochila en la que viene el drone, veis que es una mochila bastante chula, incluso se puede poner con unas asas. Vamos a abrirla y ver que hay dentro. Lo primero que tenemos son unos manuales, la emisora o mando para manejar el drone, cable USB para cargador y unas hélices de repuesto, asa para la bolsa, cargador, el drone. Y abajo, un soporte para el teléfono y supongo que este será el sitio para guardar el cargador si llevamos hasta 3 baterías. Esto es por lo tanto todo lo que nos llega con el drone y como siempre vamos a echar un foco en el pequeñajo. Bueno, lo primero que llama la atención de este pequeñajo es su precio, que el precio oficial son 188 euros para el modelo con una lipo, que ha estado por 170 incluso por debajo con algunos vales de descuento. Abajo os pondré la información, tanto vales, cuento si lo hay, como el link para comprarlo. Con dos lipos, que yo creo que es una muy buena opción, cuesta 220 euros y con tres lipos 251 euros. Esto es con tres baterías 251 euros. Es igualito como veis al JJRC X12, es el mismo drone solo que con la marca Itching y por esto es más barato. El JJRC X12 cuesta 215 euros con una batería frente a los 170-188 que cuesta este que tenéis aquí. Lo tenemos para elegir en blanco y en negro. Este aquí es el negro, evidentemente. En lo referente a medidas es más pequeño de lo que yo esperaba. Así plegado mide 177 milímetros por 90 milímetros y 55 de alto. Si lo abrimos, de esta manera las medidas quedan en 177 de nuevo de largo, pero 196 de ancho y 70 de alto, porque le hemos sacado las patitas estas para proteger el gimbal a la hora de aterrizar y despegar. Lo que es la X entre los motores, la distancia entre los motores, es de 216 milímetros y las capacidades que tiene este drone son bastante buenas. Según el fabricante puede volar 25 minutos, no sé si sean minutos chinos, la verdad es que en las pruebas que le he hecho yo, 20 minutos como mínimo sí que me ha volado, porque he visto luego vídeo grabado por 20 minutos y algo de vuelo sin vídeo también sueles hacer normalmente. La velocidad que tiene no es excesivamente alta, pero va bien, luego se nota volando, se le ve rápido. Son 10 metros por segundo, esto es unos 36 kilómetros por hora. La altura máxima que alcanza desde la cuota mínima es de 500 metros, tiene una distancia de control de 1,2 kilómetros según el fabricante, y la distancia wifi es de 1 kilómetro también según el fabricante. El X9, que tenía un sistema parecido, digamos de puenteo, entre la emisora y el drone, esto es el drone emite a la emisora y la emisora emite al teléfono, tenía una distancia de 800 metros, por lo tanto este 1 kilómetro puede andar, no me extrañaría tampoco. Y de todas formas 800 metros es mucho, mucho, mucho. Sí que es verdad que tiene algo de lag, pero yo creo que el lag depende mucho del teléfono que estemos utilizando. Con el iPhone, por ejemplo, es casi imperceptible el lag que tiene, y con algún Android menos potente pues sí que se nota algo más, pero en ningún momento tampoco se hace difícil el pilotar ni se hace engorroso este lag. Lo notas, pero tampoco es algo que te haga que el vuelo sea desagradable, ni mucho menos. Pero os digo que con teléfonos potentes y con los iPhone va bastante bien, apenas vas a notar ningún lag. Y el punto más destacable de este drone, ¿cuál es? Pues es este que tenéis aquí, es la cámara que lleva con un gimbal de tres ejes, veis que se mueve en tres ejes, lo que es la cámara la estabiliza en tres ejes. El gimbal, como veréis en las imágenes, funciona muy bien, es un gimbal que no os va a dar ningún problema, de hecho, fijaros en las imágenes y veréis como el horizonte está totalmente fijo. Lleva un sensor de 4K con un FOB de 80 grados, es un sensor CMOS de tamaño de 1 entre 3,2 pulgadas, o sea casi un tercio de pulgada, con una capacidad en fotografía de ISO de 100 a 1600, saca fotografías de 4096 x 3072, esto es 4K completo, el vídeo es de 1920 x 1080 Full HD. El flujo de vídeo, en este caso nos lo da el fabricante, es de 8 megabits por segundo, y la verdad, bueno, no es tan alto como en otros drones, pero se defiende, veréis que se defiende bastante bien. La ISO, en lo que es el vídeo, va desde 100 hasta 3200. Aparte, muy importante, tenemos motores sin escobillas, con lo cual el drone es suficientemente potente, ya sabéis que la diferencia entre los drones con escobillas y sin escobillas es bestial, en este caso la potencia que tiene va muy bien, se defiende muy bien incluso con algo de viento, y la batería que lleva aquí en la parte de abajo es una batería de 3 celdas, de 11,4 voltios y 2400 miliamperios. Como bien os decía, 20 minutos los da sin ningún problema, igual si hacemos un vuelo tranquilo podemos llegar hasta algo más que esos 20 minutos. Otro tema, lleva GPS, con lo cual tenemos las típicas funciones de los drones con GPS, esto es el típico sígueme, el rotar alrededor de un punto de interés, el orbitar alrededor de un punto de interés, el seguir una ruta que le marquemos en el mapa, y demás y demás. Y la más importante, que es la de vuelta a casa, esto es cuando se le gastan las lipos, o cuando nos perdemos y queremos que el drone vuelva el solo, le damos a un botón, o automáticamente cuando se va hasta la lipo, él vuelve hasta el punto desde el que ha despegado. La verdad es que yo, la prueba que he hecho, veréis en el vídeo que me salta la vuelta a casa automática porque se termina la lipo, y aterriza ahí, en un radio de un metro, desde el punto de partida. Funciona muy bien también lo que es el GPS y la vuelta a casa. Los otros dos sistemas de ayuda al vuelo que tenemos, son este de ultrasonidos, que lo que hace es controlar la altura a la que está el drone, pero sobre todo a alturas bajas, suelen funcionar hasta los 3-5 metros más o menos, y lo que hace es funciona como un radar, y de esta manera el drone sabe a qué altura está e intenta mantener esa altura. Y luego tenemos esta pequeña cámara que veis aquí, que es una cámara que se utiliza como sensor de flujo óptico. Esto es, dependiendo de la imagen cómo va, analiza el drone la imagen, y ve si se está ladeando a un lado, si se está ladeando a otro, y con ello corrige su movimiento. En general es un drone que da una muy buena sensación de calidad, la verdad, los plásticos que tienen son plásticos muy duros, se notan incluso de vez en cuando fríos, no son plastiquetes así baratillos, tiene bastante peso, estamos hablando de 437 gramos, es un drone pesado, por lo tanto, es un drone que tiene una ventaja en este sentido, como veréis en la página web, en Banggood por ejemplo, hay un montón de repuestos para este drone, casi casi puedes cambiárselo todo, son caros, es verdad, que son repuestos algo caros, echarles un vistazo si queréis, pero al menos tienes la posibilidad de que si se te cae y se te rompe, pues siempre puedes echar mano de un amigo humanitas para que te haga los cambios, tampoco son muy difíciles de hacer, abrir un par de tornillos y extrañar en dos o tres puntos la mayoría de las veces. Si no, aparte de todo lo que hemos visto, veis que aquí ya he puesto ya la placa, la he tapado con cinta, pero ya tengo la placa identificativa, no os olvidéis de poner esta placa, es obligatorio en todos los drones y cuando digo en todos, es en todos. Tenemos aquí una pequeña portezuela para meter la tarjeta SD y grabar aquí los vídeos y las fotografías, luces de posicionamiento en cada uno de los brazos, en la parte trasera un botón para la puesta en marcha que también sirve como luz de posicionamiento trasera, como habéis visto, patas extensibles, y la parte delantera es muy limpia, lo único que tiene es la cámara con el gimbal. Me gusta porque es un drone muy pequeño, relativamente pequeño, yo lo espera más grande como os decía, un diseño muy sencillo, muy depurado, no tiene ninguna cosa rara, ni busca parecerse a un DJI ni nada parecido, es un diseño muy minimalista y con unas curvas bastante chulas y bueno, yo creo que al menos así visto en principio, tiene pintas de que tiene que resultar muy bien. La verdad es que yo tenía mucha esperanza en él, tenía muchas ganas de que me llegara, me tardó en llegar, ha tardado más de lo que esperaba, pero ahora que lo tengo en manos no me ha defraudado y lo único pues tengo muchas ganas de volarlo. Lo que es la emisora es una emisora igual que la que veíamos en el Geron y igual que la que lleva el JJRC X12, es una emisora sencilla pero muy potente, como os decía, al final alcanzamos más de un kilómetro de distancia de manejo, las antenas que tiene no son antenas fake, se ve que va el cable a través de la antena, por lo tanto no es una antena digamos solamente de decoración y lo que nos sirve también es, como os comentaba, como puente entre lo que es el teléfono y el dron. El dron emite una señal wifi a la emisora, que tiene más alcance que cualquier teléfono que podamos utilizar y luego la emisora lo que hace es emite esa misma señal al teléfono, por lo tanto funciona más o menos como funcionan algunos drones de más precio, como pueden ser los DJI por ejemplo. El manejo es sencillo, tenemos aquí los gimbals que funcionan bastante bien, no tienen unos acabados en metal ni nada parecido que podían tenerlo la verdad, otros drones más baratillos ya lo tienen, pero se hacen agradables al tacto y el muelle hace una presión adecuada y puedes incluso mover hasta las esquinas sin ningún problema, cosa que con otras emisoras no suele ocurrir. Los botones como veis son muy básicos, tenemos un botón para los modos de vuelo, otro botón para el despegue y aterrizaje automáticos, un tercer botón para poner en marcha la cámara de vídeo o para sacar fotografías, este es para encender la emisora y este es el botón de vuelta a casa automática. En la parte de atrás lo único que tenemos es una pequeña ranura para encajar el soporte del teléfono, información de lo que es la emisora y aquí en la parte de arriba un pequeño USB que utilizaremos como puerto para cargar la batería interna de la emisora y esta pequeña ruleta que se utiliza para cambiar el ángulo de la cámara, esto es para mirar más abajo o más arriba. Como veis, una emisora sencilla, pero que la verdad es que funciona muy bien y mejor de lo que se podría esperar en este rango de precios. Muy bien, ya os lo he presentado todo, lo único que nos queda es volarlo y tengo muchas ganas de hacerlo porque yo creo que este dron, al precio que está, nos puede sorprender. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser ya ponerlo al vuelo. Lo que es este dron, veis que el vuelo es muy sencillo, la app también es muy sencillita. Os he puesto alguna imagen del app al principio, lo que vemos en el teléfono en la primera toma, luego ya no porque con el teléfono que he utilizado al meter lo que es la grabadora de pantalla, sí que creaba algo de lag y se hacía incómodo el vuelo, pero bueno, sin tener este grabador de pantalla, se vuela muy bien. El vuelo es muy tranquilo, el dron se queda quieto completamente, si así se lo mandas funciona muy bien. De hecho, conmigo estaba pilotando Igor con su DJI, con su Mavic, y se quedaba sorprendido de que cómo se quedaba estable en el aire cuando así se lo mandabas. Tú lo dejabas ahí y se quedaba quieto del todo. En general, vuelo muy bueno, vuela bastante rápido, es un vuelo muy sencillo, muy asistido, la verdad. No notas tampoco la asistencia en exceso, simplemente responde a lo que tú le mandas y no te hace feos. Con el GPS vuela muy bien. Incluso más adelante veréis que se activa la vuelta a casa, el return to home, y responde perfectamente, sin ningún problema. Incluso más adelante veréis que se activa el return to home, por lo que se le acaba la batería y vuelve al milímetro, sin ningún problema, al punto de partida. Lo que es el vídeo, la verdad es que en el mando, en el teléfono se veía muy bien, pero luego cuando he vuelto a casa me ha gustado más todavía. En mi opinión al menos, luego ya me pondréis vosotros en comentarios qué es lo que os parece, pero la estabilización que tiene de la imagen es perfecta, está al nivel de otros drones más grandes como pueden ser el Fimia 3 o como puede ser el Hubsan Cino. Veis que incluso en algunas tomas el horizonte, aunque me estoy moviendo, el horizonte queda totalmente quieto, no se mueve, solo se mueven lo que son las partes más cercanas, que es lo que tiene que moverse y la imagen en sí también me ha parecido bastante buena. Al final estamos hablando de un drone que vale en torno a 170-180 euros y la imagen que tiene me ha sorprendido. Desde luego, por este rango de precios no hay ningún otro ni que se le acerque de lejos en la calidad de imagen en cuanto a estabilización e imagen en sí. Veis que tampoco es tan definida como en el DJI, pero bueno, es un nivel más que aceptable para grabarnos nuestros vídeos caseros, que al final estamos hablando de un drone barato y con el que podemos hacer unas cositas bastante bonitas. No tenemos muchas opciones de cambiar los parámetros de la imagen, ni mucho menos, pero bueno, es una grabación bonita. Por lo tanto, en general, en drones de menos de 200 euros, yo no lo dudaría. Para mí, el recomendable es este, tanto por diseño como por calidad de imagen, como por la forma que vuela, como por el alcance que tiene de wifi y de mando también. Es que no hay ningún otro que se le acerque. He probado un montón de drones y yo me esperaba mucho de este. La verdad es que me esperaba mucho de este y me lo ha dado. Me lo ha dado. Estamos hablando de un drone que te puede ir con el wifi a un kilómetro casi de distancia, sin que se te corte la imagen. Mientras que todos los demás de la competencia en este rango de precios andan en los 350 metros y como mucho se acercan a los 500 metros. Este lo duplica. Tiene además una imagen estabilizada y el estabilizador funciona perfectamente. No tiene nada de efecto gelatina, no tiene nada de vibraciones en la imagen. Cosa que en otros muchos, por mucho 2K, 4K de vídeo que lleven, lo verás. Este tiene Full HD, pero un Full HD bueno, sin un exceso de compresión, sin reescalados ni cosas raras. Es un Full HD que funciona muy bien. Y luego el vuelo que tiene, que es un vuelo similar al que tenía el Geron también, es perfecto. Por lo tanto, es que yo creo que en este rango de precios no tiene competencia. A mí me ha encantado y este yo me lo voy a quedar para volarlo yo cuando vaya de vacaciones o cuando me vaya por ahí. Lo tengo clarísimo. Y además, bueno, todavía me quedan algunas funciones para probar. Quiero sacar algún vídeo todavía, algún vídeo en mejores condiciones, alguna cosita más bonita, por lo que segundo vídeo tendremos de este dron. Habrá un segundo vídeo en el que probemos también las funciones de sígueme, la función esta de orbitar, veremos un poquito más el tema del app y a ver qué podemos ir haciendo. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, abajo os pongo los links con algo más de información sobre este dron. También os pondré si hay algún bono de descuento. Y al menos me alegra porque es un dron que yo estaba recomendando a la gente y ha cumplido las expectativas que yo tenía. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!